Yo estaba en una playa de Cádiz, apareció un muchacho de Marruecos, de una patera, lo atendí con toda la bondad del mundo, en el siringuito, ¿qué quiere usted? Una cerveza, una botella de agua, le di una cerveza, digo, ¿quiere usted un paquete de patata? Su paquete de patata, lo abrió el paquete de patata, ¿y qué cree usted que le tocó? Un viaje a Marruecos, digo, venga, a tomar por culo otra vez.